Y a contarles muy breve, que hace 3 años atrás se nos ocurrió poder organizar también un teatro, una ayuda de teatro infantil, porque por muchos años se organizaba solamente para los autos y yo también lo encontraba injusto, porque ustedes también tienen derecho a pasarlo bien y a disfrutar de buen teatro. Suspé су像 boda things Jajaja barg eh ¡Estaba detrás del tercer bote! ¡Ay, miro, siempre me encuentras! Porque tú sabes que yo soy un gran jugador de escondidas. Sí, 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 pero ¿sabes quién? ¿Qué? Que ahora me toca a mí contar si te voy a encontrar a tiro. Pero, Amaranta, sin hacer trampa, sin mirar. ¿Yo trampa? Yo nunca hago trampa, ya. Ay, siempre haces trampa. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! Somos de Santiago, así que disfrutando aquí las vacaciones de invierno en Valdivia. Mi nombre es Amir Arap. Ando con mi mamá, mi primo, mi tío y mi tía. Me encanta venir acá de vacaciones. Vivo en Santiago y me gusta el medio ambiente. Hay que cuidarlo. Vengo, soy de Santiago. Vengo de vacaciones de invierno. Ando con mis cuatro hijos y mi suegra. Y venimos a ver el teatro. Y estoy muy emocionada por lo que sale aquí. Pero, pero no sé cuándo va a empezar. Así que, igual. Y lo que van a ver ustedes a continuación fue un fondar ganado en el 2015. En donde nuestro interés es promover el cuidado del medio ambiente a través del reciclaje. Es una tragedia hecha en marionetas, totalmente todo construido con material reciclado. Y es una tragedia, igual lo que estamos sintiendo y viviendo a través de la basura y la no reutilización de esta. Espero que la disfruten y muchas gracias. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Casimiro. Casimiro, qué hermoso nombre. Yo soy Petronila. Mucho gusto, Petronila. ¿Quieres venir un poco a su canal? ¡Recluta! ¡Hombre, repórtese! ¡Salude! ¡Hombre, no asustaste! No le hagas caso, cariño. Es que le falta algún otro. ¿Quieres venir a mi contenedor para que nos conozcamos un poco? ¿Recluta? A usted le corresponde el contenedor de acá. Debe estar en su puesto para cuando nos pasen a buscar. ¿Para cuando nos pasen a buscar? ¡Claro! Amigo, amigo, yo no sé de qué está hablando. ¿Qué tan importantes son las obras de teatro o la creación de audiencia para todas las comunidades? Es importante porque nosotros vemos formas de comunicar diferentes. Vemos el arte de una forma expresiva y comunicativa que habla acerca de lo que nosotros vivimos y sentimos. Como ciudadanos principalmente de algún lugar o ciudadanos del planeta. Y al momento de presentarnos frente a una obra o frente a una situación artística, nosotros despertamos nuestra imaginación, nuestro creativo y también damos a la reflexión y a la crítica. Entonces la creación de audiencia, especialmente para el público más pequeño, para los niños, es una capacidad y una instancia de reflexión para ellos y de fomento de la creatividad y la imaginación. Me llamo Sergio y vine a ver la obra. Quiero cuidar el aire para que el aire no esté sucio y podamos respirar bien para que no hagamos un nuevo aire. Mi nombre es Loreto y vine con Ismael a su primera obra de teatro a ver si le gusta. Mira, hemos venido yo creo que los últimos cinco años en forma permanente y agradecemos la generosidad de la Corporación Cultural Municipal de Valdivia de traer este tipo de actividades para la familia, no solo para los adultos, sino para la familia, especialmente en esta época que los niños están de vacaciones, que uno tiene un poquito más de tiempo, que nos permite aprovechar estas oportunidades. Estoy viendo la obra de teatro que aquí trabaja mi papi con sus amigos de trabajo y ellos inventaron la obra para que todos sepan y vean, porque él trabaja con mucha gente para que pueda ver todo el teatro que hace, el esfuerzo, y hace mucho esfuerzo conmigo. Si usted la tira a la Mars, los peces se la van a comer. Yo después me voy a comer esos peces. Y yo no quiero comer muñecas. ¿La ha probado usted? Debe ser re mala. No cagos, mi espía. Debe ser re mala. ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya me dispuesta! ¡Mire! ¿Dónde vas a olvidar? ¡Pero no importa, porque ya me dispuesta! Usted es el señor que maneja el camión de la basura, ¿cierto? ¡Claro! ¡Don Julio, para sentirle! ¡Don Julio, mire, le voy a explicar! Lo que pasa es que usted se llevó a mi mejor amigo al vertedero, ¿ve? ¿Y cómo yo me voy a llevar a su mejor amigo? ¿Quién es su mejor amigo? ¡Sí, el camión! ¡Casi mismo! ¡Casimiro es mi mejor amigo guitarrita! ¡Casimiro ve! ¡Suscríbete al canal!